Videocapta el preciso momento cuando una persona se lleva a formatos de declaraciones juradas y licencias de conducir en las oficinas de informes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Región Junín. Era aproximadamente la 1 y 25 de la tarde cuando en imágenes se aprecia a un sujeto quien fue identificado como Juan Carhuamaca Vázquez, trabajador del área de personal, quien se esconde entre la casaca 223 formatos de declaraciones juradas y 139 formatos de licencias de conducir para luego retirarse del lugar. En el horario de refrigerio, un personal nombrado del área de personal ha ingresado, ha vulnerado las puertas del área de licencias y ha sustraído 223 declaraciones juradas y 139 formatos de licencias de conducir. El personal es el señor Juan Carhuamaca Vázquez y nosotros pues no vamos a permitir que el personal nombrado esté realizando actos, estos son actos de corrupción y también pues sustraer documentos que no, nada tenían que hacer con él. Ante este hecho se revisaron las cámaras de seguridad por la responsable del área de informes, reconociendo al trabajador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. El denunciado señaló que se llevó los formatos para un amigo, quien tuvo que devolver lo hurtado. La responsable de la Subdirección de Circulación y Asesoría Legal, Soledad Ramos, la condujeron a la comisaría de Chilca para continuar con las investigaciones pertinentes y formalizar la denuncia. Estamos ahora en la comisaría, el señor se ha acercado a la comisaría, está dando su declaración a la fiscal y la fiscal ya determinará qué sanción le va a dar, porque esto ya no es una sanción administrativa dentro de la Dirección de Transportes, esto es un robo, es un hurto. Entonces acá ni en la Dirección de Transportes vamos a permitir que no se roben nada. Si determinamos que alguien ha hecho algo, lo tenemos que denunciar y no debemos de callarnos y si alguien ha visto ese tipo de actividades, pues hay que denunciarlo. El proceso a seguir será de forma legal contra el trabajador al percibir presuntos actos de corrupción en la sustracción de estos documentos. ¡Gracias!